Los potros salvajes de fútbol americano, categoría intermedia de la Universidad Autónoma del Estado de México, cayeron en el arranque de la temporada ante el INSEZ de Lomas Verdes, 54 a 26. El equipo está en un proceso de adaptación. Fue un partido complicado, creo que empezamos muy bien el primer cuarto y el segundo cuarto bastante bien, pero los errores comenzaron a aflorar. Tenemos gente nueva, gente también veterana, pero creo que nos comieron un poquito los errores, ciertos castigos que tuvimos, pero desafortunadamente no nos fue bastante bien. Pero yo creo que la próxima semana vamos a mejorar un poquito. ¿Cuál es el proceso coach de conjuntar las caras nuevas con la experiencia? Es un proceso bueno porque se conjuntaron la categoría intermedia que viene de ser campeona y la categoría de intermedia que ya estaba puesta. Hubo también, varia gente intermedia subió a Liga Mayor. Es un proceso que todos los equipos lo tenemos, de juvenil a intermedia e intermedia a Liga Mayor. La presente semana, previo a su segundo compromiso, es para corregir y levantar el ánimo. Esto apenas comienza. Precisamente evaluando los errores que cometimos. Y no nos queda otra más que integrarnos otra vez a corregir esos errores y trabajar para el siguiente encuentro. El próximo sábado, en contra de Águilas Blancas en el casco de Santo Tomás. Con imágenes de Luis Hernández, Víctor Orozco, Televisa Deportes.